Está la abogada Patricia Abed, gerente ejecutiva en Paraguay de la Fundación Juan Rasmus de Checopar y vamos a hablar un poquito a lo que está la abogada, cómo te va, buen día, gracias por recibirnos esta mañana. Buen día, muchas gracias por darnos este espacio. Bueno, desde el próximo lunes, de lunes a sábado, dos horarios en Paravisión de 7.50 y 13.20 se va a llevar a cabo algo que evidentemente para todo lo que va a ser este sistema educativo va a ser algo nuevo, hasta ahora se ha aplicado mucho con el tema de tener saldo, hacer las clases virtuales si tenés un teléfono, si tenés internet, si hay buena señal, si tu papá dejó el teléfono, si tu mamá que se fue a trabajar dejó el teléfono para que vos hagas tu tarea, si pudiste ver o no la tarea del día anterior, si pudiste guardar, si tenés capacidad en tu teléfono para poder guardar, montón de cosas que hoy se hablan y aparte unas clases que se dan por canal de cable que tampoco llegan a todos. Bueno, la idea entonces ahora es darlo por Paravisión en canal de aire, en donde no hace falta que tengas cable ni nada, sino que puedes recibir de cualquier lugar Paravisión por aire con una antenita, hoy sobre todo porque el costo mismo impide a mucha gente tener hoy un cable en casa. Y se habla entonces de algo que nos va a explicar Patricia un poquitito con detalles. ¿Qué es lo que se va a tener por Paravisión? ¿Cómo se llega a esto? Y para que la gente entienda que es algo que se trae ya a nivel internacional y lo que se quiere es instalar también en Paraguay para que aprovechen los chicos, Patricia. Es correcto. Yo me presento aquí, soy gerente de una fundación que es parte de una red de fundaciones de la familia empresaria chilena Rasmus. Ellos en Chile desarrollan este tipo de programas educativos. Nosotros en Paraguay apoyamos Más Salud y ellos en Chile desarrollan este tipo de productos educativos. Normalmente, en épocas normales, trabajan reforzando las capacidades de los niños en las escuelas. Pero evidentemente, en una situación como esta, había que ser creativos y ellos desarrollaron lo que es Alfadeca TV. Es decir, cápsulas dirigidas especialmente a los niños que están en esa etapa de aprender a leer y escribir. Entonces, son 33 cápsulas de 10 minutos cada una que son desarrolladas con un sistema, no es algo como al azar, sino en base a un sistema que tiene en cuenta cómo aprende el cerebro humano, el cerebro de los niños. Tiene un enfoque, como les digo, absolutamente lúdico. El niño no se da cuenta que está aprendiendo porque es animado, con dibujitos. Es realmente un sistema muy creativo que entretiene a toda la familia, porque esa es la verdad. A la gente a la que le hemos mostrado el material dicen, bueno, yo me enganché con mis niños. Y como decís, así, con una señal abierta que llega a cada rincón del país, gracias a la generosidad del Sistema Nacional de Televisión, a la visión que nos abrieron las puertas del minuto que les presentamos este producto, dijeron, sí, claro, este es momento de apoyar a la educación en una situación tan complicada. Ahora, el tema es hablar un poquito de ese acceso mismo, de este proyecto que se habla. O sea, cuando hablamos nosotros de proyectos que se incluyen de la televisión abierta para el tema educativo y hablamos de una extensión que permite la concentración del chico. Es correcto. Es correcto. Es como les digo, en primer lugar, la oportunidad de tener el producto a través de televisión abierta. Luego, desarrollado en cápsulas breves, como para que el niño no pierda la atención. Tienen continuidad. Es decir, cada cápsula luego invita al niño a seguir viendo la cápsula siguiente. Es gradual. Se comienza, evidentemente, reforzando el conocimiento de las vocales, las consonantes, palabras cortas. Luego, el niño ya, si es que va a lo mejor teniendo a mano un cuadernito, el apoyo de los papás, que no es 100% necesario que el niño esté acompañado. Como les digo, está puesto de una forma tan entretenida, que es como ver un dibujito animado. Pero, como idealmente es un capítulo tras otro, sería bueno sí que el niño vaya de repente llevando sus notitas como para poder ir practicando lo que aprendió. Bueno, te agradezco muchísimo, Patricia. Realmente creo que es muy importante esto. Entonces, el compromiso de darle el seguimiento correspondiente. Mañana arranca esto en el horario de 7.50 y 13.20 por Paravisión. Esto va de lunes a sábado. Correcto. Muchísimas gracias. Esperamos que todos los niños se prendan. Muchísimas gracias. Gracias. La abogada Patricia Avet, gerente ejecutiva en Paraguay de la Fundación Juan Rambuzet. Se compara entonces este proyecto que arranca el día de mañana por Paravisión. Gracias. 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 Gracias.